Mi corazón me susurró Me vuelve, me... Y espero a que me vuelvas a llamar Porque es tu voz lo que yo más voy a extrañar Sin ti me falta otra mitad Y espero a que me vuelvas a llamar Porque es tu voz lo que yo más voy a extrañar Sin ti me falta otra mitad Dame vida, dame cielo Vuelva de tu, dame el corazón Dame noche, dame sueño Yo me pierdo sin tus besos Dame vida, dame cielo Vuelva de tu, dame el corazón Dile que la quiero, que siempre fui sincero Dile que me estoy volviendo loco por una tontería Dile que navego entre el amor y el miedo Dile que me están matando esta melancolía Dile que la quiero, que siempre fui sincero Dile que en español Dile que es tu voz em nation Dile que ya me falta otra mitad Dile, como si queNat either ve y nos da Dile quecimento, que siempre fui sincero Dile que competing en miience Dile que風 y el amor y el amor Dile que cantlen точно Dile quebereas於 querer Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.